¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, Mario, decir te quiero a la familia, sobre todo a los chicos? ¿Por qué les cuesta decir te quiero al padre y a la madre menos? Nosotros tenemos, en mayor o menor grado, un alto nivel de analfabetismo emocional. Es decir, el desconocimiento emocional y la gestión adecuada de las emociones no es algo que se vea con frecuencia. Y entonces, ante lo desconocido, se genera un temor porque es enfrentarte a la incertidumbre. Uno considera muchas veces que si abre su corazón, si transmite su sentir, si expresa sus afectos, se pone en una situación de vulnerabilidad. Y la sensación de vulnerabilidad es una sensación muy incómoda, sobre todo si no estás seguro de que el entorno vaya a respetar esa vulnerabilidad. Si el entorno va a utilizarlo para, precisamente, herirte. Como todos arrastramos heridas desde la propia infancia por nuestra ignorancia, por no reconocer quiénes somos y vivir a veces en un estado de ignorancia muy profundo, preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer, la expresión, el no expresar mi sentimiento a lo que podría ocurrir si lo expresara. Esto es especialmente frecuente en el género masculino por una razón, porque ha habido un gran condicionamiento social que, de alguna manera, nos ha hecho creer a los hombres que hablar del mundo emocional, expresar el mundo emocional es un signo de debilidad. Ha sido mucho mejor aceptado en el mundo de la mujer, parecía que era una cosa más natural, pero en el hombre ha sido muy castigado. Esta dificultad, sobre todo de los hombres, de expresar el sentir es causa de muchos problemas, porque que no expresen el sentir no quiere decir que no haya un sentir tan profundo como el que puede haber en una mujer. El hecho de que las mujeres, de forma más natural, lo cual no le quita mérito, expreséis vuestro mundo emocional, para mí es un signo de tremenda inteligencia, porque lo que es muy difícil, realmente muy difícil, es averiguar lo que le está pasando a una persona, si esa persona no te abre su corazón. Soy Mario Alonso Puig y esto es Mentes Expertas. Mentes Expertas